El día de hoy quiero presentarles a las y los mexicanos a alguien que salió de esta pandemia emidepilom... ¡Adiós! Epidemiológica a una nueva estrella de las redes sociales mi querido Rockstar Es un honor ¡Ahhh! ¡Todo el pueblo! Mi querido Rockstar, bienvenido Mis capoyitos marianochos Si nos paramos nos salimos de cuadro Es que quiero que vean su estatura ¡Eh, Ani! ¡Traigo tacón! Trae tacón Cuéntame, ¿cuál fue tu primer trabajo? Ya saliste a la universidad Y entonces se te abre el mundo ¿Y qué empezaste a hacer? Mira, tuve la oportunidad de entrar a una producción en Televisa En mi casa ¡Ay, no! Y... Siempre quise decir eso Y entré a Televisa a una producción de una serie increíble Que aparte es la primera serie nominada al M Internacional Y la verdad es que disfruté mucho Era muy cansado Eran jornadas larguísimas de trabajo O sea, yo me acuerdo de un capítulo Haber trabajado 29 horas de llamado Corte a dormir durante 4 horas Y regresar a otras, no sé si 9 o 11 ¿Cuánto te pagaron de horas extras? ¡Ahhh! Pero, lo que pasa es que yo entré ahí como becario y todo Al final, no me iban a pagar Al final el productor se vio buena onda Y se mochó con una lana Y salimos contentos de ahí Y luego conocí a tu hermano ¡Fíjate qué chiquito es el mundo! Y los hicimos muy amigos Lo conocí por unos amigos Nos hicimos amigos y todo Y yo cuando salgo de Televisa Empiezo a buscar trabajo Pero así como te lo estoy contando Y se lo contaba a él Me dijo Oye, pues ahí donde trabajo Que es una marca coreana de electrodomésticos Que empieza con él Y termina con... De celulares sobre todo, ¿no? De celulares Acerca de la capacitación Yo en mi vida había hecho capacitación de nada O sea, ¿qué estudiaste? Ciencias de la comunicación Con preespecialidad en televisión Ok Entonces empiezo, entro a... ¿Nunca te imaginaste un trabajo de oficina? No Ok O sea, yo porque mi idea era... Mira, de entrada a mí me gustaba estar frente a la cámara Entonces, ciencias de la comunicación Preespecialidad en televisión Y todo era como para vivir un poco O por un lado En que si yo no podía estar Al menos que algo mío estuviera Pues en arte En creatividad Escribiendo Lo que sea Pobrecita Reacciona ¿Lo quieres a matar? Tania es la mata de Juan Daniel ¿Juan Daniel? ¿Por qué le digo Juan Gabriel? Juan Gabriel Ay, Juan Gabriel Ay, no, no Y disfruté mucho ese trabajo Fueron dos años Disfruté mucho porque me gusta hablarle a la gente Entonces, al momento de capacitar a la gente De ventas Había grupos de 20 personas Y había grupos Me tocaron grupos hasta de 700 personas Pero ya los grupos de 20 ya no me sabían Igual yo ya decía Uy, necesito gente ¿Sabes? Y ahí empecé a descubrir esa parte Empezaste a tener público Exacto Pero no lo sabías Exacto Y lo disfrutaba mucho Y también la parte de marketing Me decía Oye, a ver Tropicaliza este Poyeto de tal celular Y pásalo como mexicano Como bien Y empezaba como con los copies Y la creatividad Y hacer Y ahí empecé Y me fui a otra empresa A hacer comerciales Y empecé a escribir campañas De sus productos Medicamentos de belleza Todo, todo Lo que se imaginan Todo lo vende La inocente cabrachera No sabe nada Te ríes otra vez Pobrecita reacción Te ve azteca De 2013 a 2015 De 2015 Regresé a la farmacéutica Pero pues ya En azteca Era alguna producción en especial Mi departamento Era parte de ventas Y marketing Integrábamos todo De manera lo más orgánico Que la marca se dejara Para que hubiera venta Por ejemplo Pues la leche en la novela O la pleca O la mención O las cosas como orgánicas O muy vendidas Como las menciones Pero todo era Ofrecerles una propuesta A las marcas Integral Integral Venga Y después de azteca ¿Qué pasó? Después de azteca Me llaman Otra vez de la farmacéutica Donde hacía comerciales Y me dicen Oye vente Porque pues ya tenemos que Te va bien Acá te va a ir mejor Vente llamas patrón Ah ya Te peleaban Con la creatividad Y con Y entonces me fui para allá Hacer todos los lanzamientos Y todas las cosas Medicamentos Hice todos Y bueno Estuve ahí muy contento Cinco años Y llega un punto En el que la farmacéutica Que solo se anunciaba En televisión Decide retirar El 90% De su pauta En televisión Y pasarlo a digital Y lo empiezo a disfrutar Diferente Porque yo decía Desde azteca Que no hago algo digital Y lo estoy disfrutando Estoy aprendiendo otra vez Y todo Y a las tres semanas Me corren Ajá Pero a mí Y a todo el equipo Entonces yo les decía ¿Tú qué sabes? O sea Tú llevas seis meses A un señor Este Pues ya grande ¿No? Y le digo ¿Tú qué sabes? Y de que yo no sé digital Si no me conoces No has visto mi trabajo No, no, no Ya, váyanse Así A recursos humanos Ya llévenselo Así ya se cuenta Corriéndome Y ese momento Y ese momento Fue como caótico En tu vida Dijiste ¿Y ahora qué hago? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Sabes qué pasa? Que fue 15 días Ya habías empezado Lo de tus redes No No había empezado nada Y fue En el momento No sabes Es como incertidumbre Cuando vi el cheque Dije Ok Ok No está con mal Vámonos Vamos a descansar un mesecito Y empiezo a buscar trabajo En ese mes A los 15 días Llega la pandemia Entonces cuando empiezo A buscar trabajo Pues claro que las Las negativas eran Una tras otra Fue una cosa Difícil Porque aparte Mi papá Lo hospitalizamos Y durante meses Estuvo ¿Por COVID? No Por otro tema Por otro tema Entonces pues Entre que el dinero Se nos iba Y el tiempo Y ahí es donde empiezo En esa crisis De pandemia Sin trabajo Mi papá en el hospital Etcétera, etcétera Empiezo En mis momentos En mis ratos Como para despejarme Empiezo a grabarme Vamos a Ya estoy disfrazado Vamos a cambiar el tiro Hacia allá Porque es la contraparte Es decir Es la respuesta A lo que acaba de grabar Mariana Con los otros dos personajes Deja Ponerme otra chamarrita Exacto Entonces ahí está Incluso creo que podremos Estar los dos a cuadro Aunque yo nada más reaccione Y ella actúe todo Y lo diga todo Entonces eran videos Como súper Sencillos No les metía a la producción Que ahora les meta No me pintaba Esto fue Marzo A finales de marzo Empiezo con todo Y empiezan a subir Los números de TikTok Justo un amigo En común con su hermano Me dice Oye A ver ¿Por qué no Pasas todo a Instagram? Haces una cuenta nueva En Instagram Esto ya era agosto Ok Bueno Pues a ver Entonces empiezo A subir los videos En Instagram Y sigo sacando Videitos En las dos plataformas Todo bien Cuando llega febrero Me hablan de una agencia Para firmarme Jan Duverger Mi querido Jan Te mando un beso Gran persona Gran persona Sí, sí, sí Y entonces me empieza a platicar Oye mira Tenemos una agencia Y es que tú Y es que esto Y ahí es donde ya empiezo A ver Números reales O sea como Esto está sucediendo No Le voy a dejar de hacer Al wey Y le voy a echar ganas Y le voy a dedicar El tiempo que se merece Y vamos en serio Porque toda la vida Quise hacer algo así Y nunca me decidía Porque estaba en el trabajo De este O en otro trabajo O en Azteca Y nunca me llegó Esa oportunidad Y ahora que llegó a mí No la voy a desaprovechar El señor Alejandra Sobre Eres una víbora Alejandra Te odio Solo veniste del mundo A hacer el mar Estás enferma Ok ya A ver A mí me gusta reírme Y me gusta que la gente se ría Siempre que se acerque alguien a mí Trato de que se vaya Con una sonrisa Al menos Si se puede cagar de risa Pues por mí mejor Te lo juro Entonces La verdad es que Hacerlo A nivel A niveles que se rían Más de 10 o 20 o 100 ¿Y qué? ¿En base a los que Te iba yendo mejor Empezaste a A irte por más Por ese rumbo Por ejemplo Por ejemplo Las novelas Les gusta mucho Me piden mucho Rubí Me piden mucho A Casilda De veras que dejaste flechado Al ganadero Sí Háblale para que te invite a salir ¿Verdad Alejandra? No ¿Cómo crees? Y bueno La comida involuntaria De las entrevistas De la calle De la calle Que le hacen a los niños A la gente A las señoras A los señores Esa Se vuelve un clásico Yo ando en la calle Y estoy muy feliz Porque Santa Claus Inventó esta navidad A mí me gusta muchísimo Porque pido mis juguetes Y la verdad Todo el mundo me dice Oye que usa pelucas Y todo Y ponte esta peluca Pero Siento que mi pelo Y las expresiones Me pueden dar Más allá Que la peluca Digo Yo respeto a quienes Utilizan una peluca Y es tu personalidad Con tus personajes Exactamente O sea yo me pongo el pelo Pa' acá O me parto la de esta O me pongo una cola En el guachurrito O sea Por ejemplo Esas cejas que me hago Son cejas que todo mundo Hemos visto ¿De dónde las sacas? Sí O sea aquí nadie está juzgando a nadie Son cosas de la vida real Que nada más tomas Una de aquí Una de acá En el estás enferma Solo viniste a ser el mundo A ser el mal Estás enferma Y te arrancas pa' allá Ok Porque yo grito Tania Ah ok Después Ok A ver otra vez Ah sí 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 otra vez Nada más es para qué ¿Cuál ha sido como Lo más difícil Que has intentado hacer? El de la niña De dame mi celular Y entonces pongo el teléfono Y soy un personaje Pero volteo hacia acá Y soy otro personaje Y todo es una sola toma ¿Ese es de los que más trabajo Te han costado? Ese me costó dos horas Hay una parte donde La señora está regañando Y estoy sudando Está regañando a la hija Y hago O sea como que hago este ademán De me limpio el sudor Realmente me estaba Limpiando el sudor De que ya Llevaba yo dos horas Y no me salía Y no me salía Y no me salía No, no Te lo voy a llevar No, te lo voy a llevar Cálmate que no Te lo voy a llevar Le gustaría migrar Le gustaría migrar Hacia algo más de lleno de actuación Televisión Me gusta la actuación Y tengo un coach de actuación Justo acabo de hacer un taller En el Cepat Y este Estuve haciendo un taller ahí Cosa que nunca había hecho Y que nunca me había permitido En la universidad Para gastarme los créditos Bueno, no gastarme Pero para utilizar los créditos Me metí a una clase Una de las clases era Dirección de escena y actuación Y me gustaba muchísimo O sea, de verdad La disfruté Pero ya cuando trabajé Siempre decía Me voy a meter a esta escuela De actuación a Casa Azul La verdad Y siempre lo dije Y nunca lo hice Entonces ahora Ahora lo hago Porque lo hago Entonces me veo Haciendo alguna Algún proyecto en cine O televisión O series O también me gusta La conducción Pero siento que La actuación Puedo sacarle jugo Justo a A todas estas Expresiones Sea comedia o no A ver O sea Si ahorita haces comedia involuntaria Pero yo siento que Además de actuación Podrías volar A ser un gran director Porque esta serie De reacciones De momentos De pausas Mucho de lo que te dice En la actuación A veces no es hablar Hablar y esto Y el juez Mucho también son cosas De pausas De respiros Y lo haces Lo haces contigo mismo Que es muy difícil Juzgarse a uno mismo De hecho muchas veces El silencio puede decir más O sea En una pausa Como tú dices Que solo hablar y hablar Y decir el diálogo Al momento Epidemiológico En la emergencia Epimediológica Epidemiológica No hubiera actuado Con esa visión De Estado Su gobierno Las maestras Y los maestros De México Hemos probado Y ello quedó Más que evidente El pasado lunes Cuando más de 25 millones De niños Volvieron al contacto Humano masivo Y al riesgo Y al riesgo Epimedio Epi Mediolog Epi Dios mio Epidemiológico Fue Expotencial Exponencial Ay mi querido Rockstar Muchas gracias Gracias por prestarme Tu personaje hoy No Es tuyo Es de todos Para abrir tu corazón Gracias a ti Por la invitación La verdad es que Me siento halagado Honrado Y siempre O sea Cosas que he soñado Desde niño Se están cumpliendo Y este es uno de ellos Muchas gracias Esta es tu casa Es tu canal Mis capullitos Mis marianochos Compartan Porque esto la verdad Es una joya Lo que hicimos el día de hoy Y se van a divertir Los queremos mucho Adiós